Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para este inicio de semana. Aquí le presento todos los detalles en el territorio nacional y por supuesto en el estado de Tlaxcala. Este lunes 10 de agosto un canal de baja presión se extiende sobre la vertiente del Golfo de México y el sureste del país. Interacciona con inestabilidad ocasionando en Veracruz, Oaxaca y Chiapas lluvias puntuales intensas, así como lluvias fuertes a muy fuertes en Puebla, Tabasco y la península de Yucatán, las cuales podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas al paso de las tormentas. Mientras que un segundo canal de baja presión en el noroeste, occidente y centro del país ocasiona chubascos y lluvias fuertes, además de lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Guerrero y el estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, condiciones que serán reforzadas por la circulación de la tormenta tropical o huracán Élida, que se localiza al suroeste de las costas de Baja California Sur. Asimismo, una nueva onda tropical se aproxima a las costas de Quintana Roo, reforzando el potencial de lluvias en la península de Yucatán. Se mantienen temperaturas superiores a 40 grados en Baja California y Sonora. Para el estado de Tlaxcala, este lunes la temperatura máxima alcanzará los 24 grados. Se prevén intervalos nubosos la mayor parte del día con posibles tormentas por la tarde. En Calpulalpan y la región poniente se pronostica cielo parcialmente nublado con lluvias. La temperatura máxima será de 22 grados, mientras que en Guamantla y el oriente del territorio se alcanzarán los 21 grados. Se espera cielo despejado para esta mañana con posibles lluvias vespertinas. Finalmente, para el centro de la entidad prevalecerán intervalos nubosos durante el día. El termómetro marcará 23 grados como temperatura máxima.